Una tarde que bajé de la montaña Sudorosa en su trojita, casi sentadita, lloraba el amor mío Se me partió el corazón, sin comprender mi tragedia Se me partió el corazón, sin comprender mi tragedia Es la muerte que me lleva, lastimó mi negra, buscando salvación Es la muerte que me lleva, lastimó mi negra, buscando salvación Se murió mi pobre negra en la montaña Y el turpeal se enmudeció en los platanales Ya la hierba se ha crecido en la cabaña Y el camino se cubrió de matorrales Manantiales cristalinos, van buscando olvido por todo el ancho valle Manantiales cristalinos, van buscando olvido por todo el ancho valle Cuantos recuerdos dejó, mi compañera del alma Cuantos recuerdos dejó, mi compañera del alma Sus trencitas amarradas, ay que muerta rara, sonriendo se quedó Sus trencitas amarradas, ay que muerta rara, sonriendo se quedó Ya se fueron las auroras de septiembre Y las fiestas patronales de mi pueblo Nadie sabe las cosechas que se pierden Cuantos frutos daña el mirlo montañero Solo sabe el crucifijo Como el campesino se acaba en su terreno Solo sabe el crucifijo Como el campesino se acaba en su terreno De nuevo florecerán Los cafetales queridos De nuevo florecerán Los cafetales queridos Y las flores que han caído Son sueños perdidos que nunca brotarán Y las flores que han caído Son sueños perdidos que nunca brotarán ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Verdad, no romero, brindos! ¡Ay, hombre! 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 ¡Ay, hombre!